esta es que anda directamente, que le gusta ven Nika esta mira oye esta ni para estar tirada ni no no, esta le gusta llame para mi que se ha quitado uno pues no, no sé si que lo van esta va dale ven Nika mira, ven Nika con los calcetines alza mira que plan, ella con los calcetines Nika de Barcelona a Madrid que va mi perro y los calcetines se le eche el color rojo de Barcelona mira los calcetines la tía a ver Nika a ver Nika los calcetines ay que guapa chau chau